Un novedoso taller apuntado a posicionar a la región de Aysén como destino de locaciones fílmicas de productoras cinematográficas se realizó esta semana en Coyhaique por iniciativa de Cernatura Aysén. El encuentro contó con las exposiciones de connotados productores audiovisuales, entre ellos Felipe Herrera, productor de locaciones para cine y TV, y Reymundo Alenparte, coordinador de locaciones e informaciones de la Comisión Fílmica de Chile. La actividad fue desarrollada en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Turismo y en su inicio se mostraron tres cápsulas promocionales de la provincia de Los Glaciares, ejecutadas a través del programa Gestión de Destinos, llevado a cabo por Cernatura Aysén con fondos del gobierno regional. Nosotros tenemos como muy pocos destinos en el mundo, paisajes tan importantes, tan buenos como para hacer distintos tipos de filmaciones, tanto para videos, para películas, y no es coincidencia de que nosotros ya estemos enfrentando un interés especial respecto a nuestros paisajes. Hemos hecho un esfuerzo enorme en promocionar por muchos años, ya llevamos promocionando nuestra región, mostrando nuestro atractivo, y por supuesto que esto es un impulso adicional. Estamos pensando que estamos recién comenzando, pero todavía nos queda bastante tiempo como para seguir avanzando y lograr este sueño de que la región sea un destino de locaciones fílmicas importante en el mundo. En tanto, el productor cinematográfico Felipe Herrera destacó las grandes ventajas que tiene la región que le hacen atractiva para grandes producciones fílmicas internacionales. Bueno, básicamente porque tiene ventajas comparativas muy importantes respecto al resto, en términos de lo que significa la diversidad geográfica, su ubicación, su territorialidad, y marcado específicamente como un destino que tiene que ver con lo que es la reserva de vida, por lo tanto lo hace ser sustentable y muy, muy atractivo, profundamente atractivo para grandes producciones internacionales, en vista que es un lugar que se está posicionando como una región importante turística a nivel mundial. Por su parte, Raimundo Aleparte señaló que la región cuenta con un inmenso potencial fílmico. La región de Avisén es la tercera región más grande de Chile y es una región sumamente inexplorada desde el punto de vista fílmico. Por tal motivo, vemos en esta región un inmenso potencial por la variedad de locaciones que tiene la región y por también lo desconocido que es a nivel mundial. Por tal motivo, creemos que esta región tiene un inmenso potencial fílmico, ya sea porque junta locaciones del tipo nieve, hielo, bosques, una inmensidad gigantesca de islas y parques naturales. Más de la mitad de la región casi es áreas protegidas, que posee una inmensidad de locaciones muy diversas, por lo cual creemos que hay un inmenso potencial que está aún por descubrir. Por eso es que creemos que Avisén tiene un inmenso futuro fílmico. En el taller asistieron alrededor de 40 profesionales audiovisuales de la región, quienes participaron de una ronda de preguntas y la tarde de un taller denominado Enseñar, Compartir e Interactuar Conocimientos de un Oficio Casi Desconocido, producción de locaciones, a cargo de Scoti en Chile.